Aquí en Olorado siempre tenemos prácticamente, estamos hablando de mi especialidad, yo creo que esa fue la pregunta, que es la otorrinolanimología. Siempre tenemos los cuadros de vías respiratorias, ya sea en tiempo de calor, porque toman helado, porque se meten a las albercas, si en tiempo de frío no se diga. Pero sobre todo la prevención es la que normalmente yo hago con mis pacientes cuando llegan enfermos, tratamos de curarlos en ese momento, diagnóstico temprano, diagnóstico oportuno y que no sean diagnósticos tardíos. Cuando llegan muy tarde, bueno, batallamos, pero tratamos de que vuelva su salud rápidamente y después que no se vuelvan a enfermar, la prevención es lo número uno en medicina. Sí quiero decirles que no bajemos la guardia, tuvimos nuestra pandemia terrible y todavía hay casos de COVID que detectamos y ahorita estamos detectando mucha influenza, afortunadamente no la H1N1, pero sí mucha influenza tipo A, que sí amerita su tratamiento y sobre todo que entienda la gente que cualquier cuadro gripal, que llamemos gripe influenza, deben por favor no ir a su trabajo, no ir a la escuela, porque eso se puede complicar en ellos mismos su salud, a llegar a una neumonía, una rinocinocitis crónica y pueden contagiar muy fácilmente a los demás.